¡Suscríbete! ¡Avatar! ¡En fin! ¡Uuuu! ¡Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡La mía! Es que tuve que dejar pasar dos partidas, pero... Pero no, no me esperé que tan rápido me dieran el murde. Vale, ¿es el compa está FK? Ven, 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 ven. No, ¿para dónde se fue? Mira. ¡Ah! ¡Huepale! ¡Quivo! ¡Quivo! ¿La tengo aquí enfrente? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no la puedo matar? A ver, ¿me explican eso? ¡La tenía ahí enfrente! ¡Woo! Uy, hubiera sido buenísimo. ¡Toma! Eh, tengo la Q, tengo la Q, perfecto. Oye, ¿alguien me explica por qué no la pude matar? ¡Ajá! ¡Dios! ¡Toma! ¡Dios! ¿Cómo estoy atinando eso? La verdad es que no tengo ni idea. ¡Uy! Ven para acá. Toma, gracias. ¡Ah! ¡Me calculó re bien! Por salir a darle con un Tushin que no. Que ya no, ya había salido. Que ya no le iba a dar. Que triste mi Kokoro King. Pero bueno, así pasa cuando se se... Miren, aquí sí aparece mi skin tal cual. Y ya me regreso a la ropa. Yo no sé. Es que Roblox está rotado. Pero bueno, le mando un Salud de Tivechi en su Kokoro a Itz Rosita, a Max, a IDK. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal. ¡Las amo! Bien, sí se puede. Ya sé que Murden me va a decir, no, hiciste un muy mal papel como Murden. Lo cual no sé qué tan cierto es del todo. Porque yo estuve lanzando muchos Tushin que mataron a bastantes personitas. Sonó por allá. Yo no sé. ¡Ay! Es que yo tengo el sonido de Roblox súper bajo porque yo lo escucho súper fuerte en la computadora. Y cuando di todos los videos escucho súper bajo y le tengo que subir y me da ansiedad. Así soy yo. Así es mi suerte. Uy, no serás tú, ¿no? No, mira. No es la pelotocina. No es la pelot... ¿Otra vez ella? A ella ya le había tocado. De las dos partidas que dejé pasar, ya le había tocado. Vale, hola. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Bueno, me sacrifiqué por la murde... Por la sheriff. Para que no se la fumasearan. ¿Verdad, Max? Yo la verdad es que ya no esperaba nada. Solo espero poder agarrar monedas. Oigan, siento que no estoy sobreviviendo nada en las partidas. Y ya no importa que sea. Si soy sheriff, si soy morder, si soy inocente. ¿No? Ay, Dios mío. ¿Qué quiere esto aquí? Váyase. Ella trae una... Un rastro de corazoncitos. ¿Ese yo lo tengo? No, creo que no. ¿Cuándo lo sacaron y por qué no lo tengo? Mira, si fue para allá. No, hombre. Yo me voy. Me marcho y me marco. Le llamo Libertad. No, serás tú, ¿no? Ja. Hubiera sacado mi osito de peluche nomás para asustarte. Sí, ya digo que sí. ¿Por qué no me hacía a nadie? ¿Hola? ¿Por qué? Explíquenme. Bueno, ya empezaron de allá afuera. Pero como les digo, yo quiero llenar mi bolsita de monedas. ¿Por qué? Porque la bolsita de monedas te da un poco más de experiencia. Y subo más rápido de mi nivel. Ay, Dios mío. No está por allá. Adiós, adiós, adiós. Chao. Que les vaya... Que les vaya bonito. Es que está en el patio. La morderia está en el patio. Es obvio. No es esa rubia, ¿no? No, porque sí les juro que estaba en el patio. No, lo malo es que vamos todas juntísimas. Y llevo solo nueve monedas. Si es que todas van a estar aquí. ¿Dónde está? Es una trampa eso, eh. La verdad es que dudo mucho. Bueno, está bien. Confío en ustedes. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Ay, no van a poder. Estoy escondida. Estoy escondida. ¿Vieron la sombra aquí? ¿Ven la sombra? Están peleando. Ya agarraron la pistola. Tú puedes, tú puedes. Dispárale. Sí puedes. Ándale, ándale, ándale. Sí se puede. No puede ser. Sí me vio. Lo atrojo hacia mí. Dale, dale, dale. Yo fui la distracción. Yo te lo acepto. Yo fui la distracción. Uy, uy, yo voy por las moneditas. No te creo. Déjame vivir. Confío en ti. Yo voy a agarrar la... ¡Mírala, mírala! ¡Camposa! Ay, Dios. Ay, Dios. No, no. Ni porque está quieta. Es que no me está persiguiendo. Ay, ay, ay. No me mato. No me está matando porque no está queriendo, ¿eh? Que tramposa eres conmigo, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste viva? Yo no estoy entendiendo tu lógica. Tuvo muchísimas oportunidades para matarme. Yo no sé por qué no lo hizo. Uy, mi mapa favorito. Mi mapa favorito. Eh, ¿por qué esa chica está calva? No sé. No la voy a juzgar porque a mí ya me ha pasado. Perfectamente sería yo. Sí, sí. ¿Por qué se reinició? Yo no sé. Pero todos están dudando de mí, ¿ven? Lo malo de hacer la técnica de quedarme quieta y que todos se acerquen a mí y así. Es que no la puedo hacer durante algún tiempo. Me tengo que esperar a que no se lo esperen. Sí, sí. ¿Dónde? Ok, vamos a hacer un por... Sé que no es... Sí, puede ser ella. ¡Ay! No te lo puedo de creer por andar huyendo de la rubia. Ay, así pasa cuando sucede. Morder, por favor, te lo... Te lo prometo que lo voy a hacer mejor. Por favor, bueno, ya no me quieras nunca jamás en esta vida. Te regalo a Pancho. Yo tengo un Pancho. Mira, ahí está. Está con pan. Me da miedito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Ven qué les dije? Es ella, ¿verdad? Amigo, no. Es la de Pancho. Es la del rastro de corazones. La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Sí, ya se dio la vuelta. ¡Ah, déjame la moneda! Ay, no. Creo que es la que está ahí. Yo no me voy a acercar. Era uno de ellos dos. O la que está ahí. Y pero es... Mira, mira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hola. Hola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispárale! ¡Sálvame, por favor! Te juro que no me quiero morir aquí. Yo necesito salir viva de esto. Ay, Dios mío, señor. Sálvame. Chau, 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 chau. Así es la vida. Yo no soy, yo no soy, ¿eh? No me vayas a disparar a mí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, 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 ay. Viene, 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 viene. Estaba por allá. ¿Lo ves, lo ves? ¿Le viste su rastro? Sí, le viste su rastro. Yo, yo soy la carnada. ¡Toma! Ya tenía ahí para completar mis monedas. Pero me salvaron. Me salvaste y estoy muy agradecida. Le estaba bailando. Estoy muy agradecida contigo, la verdad. Creo que no había durado tanto en una partida. Bien, última partida. Pase lo que pase. Hola. Hola, no corras. Oye, ¿por qué me tienes miedo? Ven, te voy a seguir. Te voy a seguir. No me deshacer tú la sheriff, por favor. Hola. Ay, Dios mío. ¿A quién se puede amasar? ¿Se puede amasar a alguien por allá? No sé si estás consciente de eso. ¿Por qué siempre me los encuentro al inicio de la partida? Dios mío, señor. No vi bien quién era. Solo sé que trae ropa rosa. Y pensándola bien, podría ser cualquier persona. Pues espero que no venga para acá. Ella no es. No es. ¡Ella, ella, ella! Sí, trae la ropa del canal. Ok, ya es un poquito más fácil distinguirla. Falta blanca, ropa de corazones. Vale, puedo mantenerme alejadita. Espero. No sé si está allá. Ah, yo ya no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿Hola? Uy, ya la vi. Ya la vi. ¿Qué poder traerá? Uy, no, pues es que no tengo ni idea. ¿Sabes qué? Me voy a ir por la alcantarilla. Porque nos estamos encerrando todas en el mismo lugar. ¿Y quién tiene la pistola? Porque no he escuchado que... ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿No me vayas a disparar a mí? ¿Qué no? No, yo no soy. Yo no soy. Mira, hablando justo de la de la pistola. Me confundió. Me confundió. Yo qué sé. Mírala, mírala. Y la de la pistola, allá abajo. Gracias. Bueno. En términos de salvarnos, no creo que nos vayan a salvar. Pero en términos de llevarla a... A donde está la sheriff, puedo llevarla. Uy, 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 uy. Bueno, lo intentamos. No puede ser. No la pude llevar. Me salió mal mi pan. Mi pan. Mi plan diabólico. Es que solo están las alcantarillas, ¿no? Sí, ya se están peleando. Vaya, qué triste mi cocoro. Yo espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Los quiero mucho. Adiós. Adiós. Adiós.